Bueno, como ya lo escuchasteis antes, sabéis que hay un interludio musical No hay espacio y tal para que hagamos lo de la badaica Lo hacemos así de voz, pero que nos acompañéis, que si no me quedo yo sola y me siento un poco borrada Con cemento y llorme el fogo, para ti, para ti mi amor Voy a hacerte un rascacielro, sí, para ti mi amor, sí, sí, porque sí señor Con cemento y llorme el fogo, derribando la mansión, porque sí, porque sí señor El solar de mis abuelos, sí, para ti mi amor, sí, sí, porque sí señor Derribando la mansión, para ti corazón mío, para ti, para ti mi amor Voy a desviar el río, sí, sí, corazón mío, sí, porque sí señor Para ti mi corazón, que el agua con su murmullo, con su glu, con su glu, glu, glu Puede estorbar nuestro arrullo, rum, rum del amor tuyo, rum de mi corazón El rum, rum de nuestro amor Y ahora todos son juntos La, 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 la Si aburren los pajatitos con su pí, con su pío, pí como una escopeta, pim, pam, pum, como un viragón, mas, pim, los macarillo, para ti, para ti, mi amor. Y te los serviré fritos, para ti, para ti, mi bien, fritos en una sartén, de los pajaritos fritos en la sartén, para ti, para ti, mi bien. Si te asusta el mayor dojo, con su aire de polis carlos, por ti le despediré, mi amor, también a Catalina, la aldea que me crió. La voy a despedir yo, si te estorba aquel ciprés, para ti, para ti, mi bien, con placer lo cerraré, riz, raz, y yo lo cerraré, riz, raz, para ti, mi bien. Si te estorba aquel ciprés, lo plantó ti, abuela Inés, para mí, para mí, mi amor, cuando volví de la guerra, riz, raz, a la tierra, que se extiende con la atmósfera, riz, 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 riz. Muchísimas gracias